me está cargando el chorizo mis panitas ya me pegó una pinche tos de cagada maldita sea mi suerte en este año 2022 lo comenzamos mal chingada madre wey pero pues bueno compañeros vamos a comenzar con este videito suscríbete al canal y dale un fuerte like también activa la hinche campanita de notificaciones si no te jalo las patrullas en la noche y pues bueno compañeros comencemos que tal compañeros yo soy el chaca vamos a comenzar con este video suculento sabroso está muy genial fantástico así que bueno como dice en el título del video tenemos este codiguito para conseguir al personaje del firebird legend supuestamente entre comillas así que vamos a analizar este video este video me lo encontré por youtube en los bajos mundos de youtube por ahí en la deep web del youtube así que vamos a ver a ver a ver qué pasó y así que pues bueno amigos aquí le vamos a dar play al videazo así que vamos a darle empezamos con esto del codiguito del firebird vamos a ver si lo podemos conseguir o no lo podemos conseguir aquí empieza diciéndonos algo en inglés la neta no entiendo nada dice que usemos el chrome o el safari esto vienen siendo los exploradores así que vamos a ver qué más nos dice por ahí aquí vemos amigos este la página más que nada este la página aquí vemos el de 13 sector vemos vemos al personaje del firebird que es esto déjenme le doy para atrás que no entendí nada déjenme le doy para atrás mis panillas que no lo entendí ahora con qué pendeja pendejada me vas a hacer y bueno aquí vemos que por una página la página está en el vídeo para que ustedes la chequen aquí vemos que dice firebird vacilix vemos el de 13 legend también esta página solamente como que le pucha un botoncito ahí automáticamente como que te da un codiguito después de esto me parece así que vamos a ver qué pedí yo y pues bueno a mis compañeros después de esto le damos al botoncito nos sale esta pestañita como cargando a continuación nos sale esta siguiente pestaña que dice un log aquí parece que nos dan el código para conseguir al personaje del firebird legend así que vamos a ver aquí lo está copiando mi panita el vídeo vamos a ver qué pedí yo y bueno aquí vemos que se va a la página de los códigos después de que copia el codiguito acá en la página cachondona que vimos al principio aparentemente amigos esta página como que te da códigos al azar o algo parecido aquí vemos otra vez la página mis compañeros así que vamos a pasar otra vez aquí el videito vamos a darle play otra vez amigos para que lo vean ustedes bien para que lo analicen para que ustedes me digan oye mi chaca tremendo clisbeisazo de vídeo la neta solamente son vídeos para información amigos para que ustedes sepan si son netas son verdad o son pura tranza de momento pues parece que es pura tranza para que no lo hagan así que ya lo saben no lo vayan a intentar aquí vemos de vuelta cómo está esté dándole aquí el botoncito como que le aparece seleccionado el personaje aquí vemos el hacha vemos una botellita vemos prácticamente todo el sorteito del firebird legend así que bueno aquí solamente le da y es a continuación después de ellos me parece que le sale cargando una pestañita y automáticamente le dan el código maravilloso aquí copia el código y solamente se va a la página de canje de códigos creo que es muy obvio que sí pero pues bueno les traje este videito para que lo vean por si acaso lo vean ahí en los bajos mundos de youtube para que no lo hagan para que no lo sigan para que no hagan este tipo de cosas ya saben que es pura pinche tranza de hecho ni siquiera canjeó al personaje solamente nos mostró su página para que vayamos a su página y bueno ya sabiendo todo esto mis compañeros espero que les haya gustado este video espero que les haya agradado ya saben suscríbanse al canal denle un fuerte like también activen la hinche campanita notificaciones y pues bueno compañeros les dejo los saludazos hasta la vista nos vemos adiós y bueno compañeros en esta ocasión les voy a mandar saludos a los miembros del canal tenemos saludos para lucho portuano pero con ese nombre wey tenemos a qué pasaría también le mando saludos tenemos a steven cp tenemos a tony giggs tenemos a goxito youtube tenemos a crisar gd también tenemos a ruso tenemos a lowry le mando saludos a saúl román tenemos a joshua soto tenemos a uchiha tenemos a gerson déjenme debajo otra vez tenemos a gerson lobo tenemos a joa pereira tenemos al domini tenemos al halcón así que bueno amigos les mando saludazos gracias por todo mis compañeros miembros del canal ahora sí yo me despido hasta la vista se lo lavan adiós chau chau Gracias por ver el video.